Compra tus monedas en Golda.com, la mejor página para comprar monedas baratas, rápidas y seguras. Código de descuento FIFA Gamers, un 6% de descuento en todas tus compras. Abajo en la descripción, más información. Vaya apoyo que disteis el último episodio. Espero que en este podáis apoyar. Dale like, dale like, dale like y nada más, y nada más. Solo dale like y nada más. Bueno, chavales, después de haber demostrado que tengo una voz prometedora para ir a cualquier concurso musical, diré que eso, que estoy muy contento con el apoyo que disteis el último episodio. Me gustaría que volvieses a apoyar muchísimo. Y dicho esto, vamos allá con el Foodra Generation del Real Madrid. Recordad, chavales, que todas las medias están sacadas de FIFA 7 hasta el FIFA actual y que todas las medias las tenéis abajo en la descripción, en la página showfifa.com. Es una página donde tiene todas las medias de todos los FIFAs hasta ahora. Así que si a alguno le extraña alguna media, alguna posición o lo que sea, pues que se meta en la página, que es lo que puso EASPON en su momento. Así que, las culpas a ellos. Dicho esto, vamos a elegir capitán para nuestro equipo. Vamos a ver quién nos puede salir. Vamos a ver. Ole, ole, ole. Casillas, Sedimaría, Emerson. Buah, hay buenas cartas, la verdad. Buenos jugadores. Entonces, creo sinceramente que para empezar nuestro equipo bien, para empezar desde abajo, no vamos a empezar a la casa por el tejado, vamos a empezar desde abajo. Vamos a coger en la portería a Iker Casillas, portero leyenda, de los mejores porteros de la historia del Real Madrid y del fútbol español. Nos quedamos con Casillas, media 91. Pero ahora sí, vamos a pasar a la delantera porque sé que os gusta mucho los jugadores atacantes, los extremos, los delanteros. Vamos a ver qué galácticos tenía el Real Madrid en la delantera, qué goleadores tenía, qué cracks. Pues vamos a verlo. Vamos a empezar por el extremo izquierdo. Vamos a ver qué extremos tenía el Real Madrid en la banda izquierda. Aquí, ahí, telita, telita. Vamos a darle. Vamos allá. Bueno, bueno, bueno. Pues ahí tenemos a Robinho, Cristiano Ronaldo. Recálculo de Cristiano Ronaldo porque seguramente veamos otro Ronaldo en este vídeo. Robén, Drente y Di María. Vale, cinco jugadores. Di María también salió para elegir capitán. Bueno, pues nos quedamos yo creo aquí con el que tenga más media, ¿no? Porque evidentemente Robinho tiene mucho ritmo. 90, media 86. Robén también tiene bastante ritmo. Muy buena carta también. Pero sinceramente un Real Madrid histórico. Por lo menos de FIFA 7 hasta FIFA actual. Creo que Cristiano Ronaldo debería estar sin duda. Así que nos quedamos con Cristiano Ronaldo media 92. El Cristiano Ronaldo de 2012-2013. La verdad es que la media no cambia mucho de un FIFA para otro. Y vamos a pasar ahora al delantero centro de este equipo. ¿Qué delanteros han pasado por el Real Madrid? Pues han pasado también Telita, Telita. Vamos a verla. A ver qué tal. Vamos allá. ¡Buah! Pues ahí nos tenemos. Balnistero y Ronaldo Nazario. Ronaldo Nazario. Raúl González Blanco. Juntelar. Y Chicharito Hernández. Cinco pedazos de delanteros. Delanteros con mayúsculas. Balnistero tiene además su leyenda FIFA 17. Raúl, jugador emblemático de Real Madrid. Pero sinceramente, ya que hemos hablado antes de Cristiano Ronaldo, creo que ahora hay que poner a Ronaldo Nazario. Para mí, un jugador del nivel de Pelé, Maradona y demás. Porque es un jugador histórico. Lo que hacía el campo era bestial. Así que bueno, nos quedamos con... Aunque tengan menor media que los otros jugadores, creo que Ronaldo Nazario debe estar en este equipo. O sea, debe estar en el delantero centro. Nos quedamos con Ronaldo Nazario. Y pasamos ahora sí que sí al último atacante, al extremo derecho de este equipo. Vamos a ver qué extremos tenía en la banda derecha el Real Madrid. Vamos a darle. Ahí los tenemos. Madre mía. Gareth Bale. Saviola, que también lo vimos en el anterior episodio de Barcelona. También tiene una media muy similar. Beckham, media 87. Fauer. Y Pedro León. Que hablamos de él como si fuera Maradona. Vale, pues nos vamos a quedar entre Bale y David Beckham. A ver, Beckham sé que muchos lo tendréis también como una pedazo de estrella. Bale también es un jugador importantísimo. Sinceramente, viendo la media y viendo los atributos, si hablamos solamente de FIFA, creo que Bale se lo gana de calle. Beckham también tiene buenos atributos y demás. Pero creo que incluso Bale, por el potencial que puede tener, me sabría muy mal no poner en este once. Pero como digo, la duda está ahí con Beckham. Pero bueno, ahora sí, vamos a cogernos a Bale. Tendríamos esa... ¿Cuál serían las siglas? La CRB. Sería la delantera. Formada por Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazario y Gareth Bale. Y ahora sí que sí, pasamos al mediocampo. Estoy viendo ya que en los comentarios mucha gente está escribiendo ¿Pero cómo no has podido coger a David Beckham? ¿Cómo no has podido coger a Raúl? ¿Cómo has podido dejar fuera a Barnister Roy? La verdad, es muy difícil, chavales. Es muy difícil elegir jugador en este tipo de futuras porque todos son muy buenos. Hay gente que tiene quizás favoritismo por algún tipo de jugador porque lo ha visto jugar o porque lo emocionó cuando lo vio. Es muy difícil, ¿vale? Así que espero que me entendáis. Creo que los que cogemos siempre son, pues, razonables, ¿vale? No son tuercebota ni sobran en este once. Creo que todos son muy buenos. Así que espero que esos comentarios no abunden demasiado, ¿vale? Entendedme. Vamos allá con el primer medio centro. Vamos a ver. ¡Buah! Pues entonces tenemos Diarrá, Emerson, Gravesen. Tomás, Gravesen, ¿eh? Moraría muchísimo poner a este tío a pegar palos ahí en mediocampo a volverse loco gago y de la red. Bueno, pues aquí creo que es la más fácil elección que he tenido porque, bueno, creo que Diarrá... Bueno, no, Emerson también está muy bien de atributos. De atributos está muy bien, de media no tanto. Pero no sé, a mí la verdad es que la sana siempre me ha gustado mucho. Es una escoba el tío mediocampo. O sea, es un tío que lo cogía todo. Lo que pasa es que Emerson tiene mejores atributos. No sé, la verdad. Me voy a quedar aquí con Diarrá, ¿vale? Creo que fue mucho más importante para el Real Madrid. Y, bueno, creo que merecería estar en este hombre. Así que me lo voy a quedar. Lo quedamos con Diarrá para ese primer medio centro. Y pasamos ahora al media punta. Aquí sí que hay Candela también. Aquí va a haber jugadorazos. Vamos a darle. Vamos allá. Voy pensando a ver quién puede salir. Vamos allá. Vale. Pues aquí tenemos Guti, Ozil, Van der Bar, Sneijder y Kaká. Cinco pedazos de jugadores. Kaká más en el Milan que en el Madrid, pero jugadorazo. Vale, pues aquí la cosa está entre varios. La cosa está entre Sneijder, entre Guti y entre Ozil. El Real también está bien. Es que todos tienen muy buenos atributos. Vale, voy a pasar de los atributos. Y aquí me voy a quedar con el que más me gusta a mí. Me voy a quedar con Guti, ¿vale? Quizás a los más jóvenes no le conocéis tanto. Quizás conocéis más a Ozil. Pero sinceramente creo que Guti, calidad pura. Jugador que dio también mucho al Madrid. Y bueno, también un símbolo del Madrid. Así que bueno, nos lo quedamos con Guti para el media punta. ¿Vale? Media 84. Y pasamos ahora al último mediocentro. El que va a completar este mediocampo de este Real Madrid Generation. Vamos a darle. Vale, pues ahí los tenemos. Luka Modric, Xavi Alonso, Kedira, Sahin y Toni Kroos. ¿Vale? Pues cinco jugadores también. Y otra vez la decisión vuelve a ser muy difícil. ¿Modric o Xavi Alonso, chavales? Porque Toni Kroos no lo voy a contar. Xavi Kedira también, no, no lo voy a contar. Modric y Xavi Alonso. O sea, vale, dos jugadores también importantísimos para el mediocampo. Aquí va a haber polémica. De igual cual coja porque seguramente más de uno lo critique. Ya que tenemos a Diarrá que va a cortar muchos balones. Creo que lo suyo sería quizá un poco de creatividad en mediocampo. Un poco de movimiento. Y creo que Modric nos lo puede ofrecer. También Xavi Alonso porque Xavi Alonso también ofrece mucha creatividad. Pero me voy a quedar con Luka Modric para este último mediocampo. Nos quedamos con Luka Modric y pasamos a la defensa. Pof, si es que ¿para qué hago este tipo de vídeos? Si es que me van a matar a Dislife por no haber cogido a Ozil o a Xavi Alonso. Me van a llover. No, Dislife hasta en la sopa. Lateral izquierdo, vamos allá. Vale, pues ahí los tenemos. Heinze, Roberto Carlos, Marcelo, Fabio Contrao y Raúl Bravo. Vale, cinco laterales izquierdos que ha tenido el Madrid en estos últimos diez años. Los candidatos, claro, a ser lateral izquierdo de este once son o Marcelo o Roberto Carlos. Marcelo de FIFA 11 por ahí. Roberto Carlos de FIFA 7. Me hubiera gustado coger un Roberto Carlos con más media. Porque, de hecho, la carta de leyenda que tiene FIFA es de más media que esta. Pero el último Roberto Carlos o el único Roberto Carlos que hemos podido conseguir ha sido el de FIFA 7. No tenemos de antes. Así que, bueno, pues esa ha sido la carta. Así que, bueno, creo que se merece estar en este once. Creo que es el mejor lateral izquierdo de la historia. Es impresionante verle jugar. Así que, bueno, nos quedamos con Roberto Carlos, lateral izquierdo. Y pasaremos ahora al primer defensa de este once. El primer central. Vamos a ver quién puede ser. Vamos a darle. Vale, pues ahí los tenemos. Fabio Canavaro, ganador del Balón de Oro. Único defensa ganador del Balón de Oro. Elguera, Budgate, Garay y Albiol. Hay algunos aquí que salieron un poco ranas, ¿no? Budgate, Garay. La verdad es que un poco mal salieron. Y, bueno, pues aquí la diferencia es abismal entre los demás defensas. Fabio Canavaro, media 91. Una media espectacular. Un poco sobrevalorado, sin duda, por EASPOR. Pero, bueno, es el defensa que tenemos que coger, sin duda. Nos quedamos con Fabio Canavaro. Y pasamos ahora al segundo central que va a acompañar a Canavaro en esta zaga defensiva. Vamos a darle. ¡Bah! Pues ahí los tenemos. Sergio Ramos, Ricardo Carballo, Pepe, Varane y Nachito Fernández. Sinceramente, aquí son muy actuales la mayoría. Acepto Carballo, que es más de la época de Mou. Y, bueno, pues aquí creo que todo el mundo está pensando en lo mismo. Sergio Ramos, que está ahora mismo en boca de todos. Por esos goles que mete en último minuto. Por esos goles salvadores. Por esos goles épicos. Que parece más un delantero que un defensa. Sin duda alguna, Sergio Ramos, el capitán de este actual Real Madrid. No lo quedamos para ese último central. Y ahora ya, el último jugador que falta para completar este once. Lateral derecho. Vamos a darle. Vamos a ver quién puede ser ese último lateral derecho. ¡Bah! Pues ahí los tenemos Cicinho, Dani Carvajal, Ramos también, del lateral derecho. Porque tuvo una etapa bastante larga del lateral derecho. Lo hacía muy, muy bien. He decidido ponerlo, ya que ya lo hemos cogido de central, pero he decidido ponerlo para que lo veáis. Para quien no lo supiese. Pues mira, tenemos también a Ramos del lateral derecho. A Reveloa, capitán Reveloa y Danilo, ¿vale? Sinceramente, a Ramos no lo voy a coger, aunque tenga más media. Porque ya hemos cogido a Ramos de central. Pero era para que lo viéseis. Y bueno, pues aquí creo que el mejor lateral derecho que ha tenido en Madrid hasta la fecha. Pues ha sido Carvajal. Danilo no ha explotado. Reveloa, pues hombre, un tío que es madridista 100%. Pero quizá, pues evidentemente, Carvajal ha sido mejor en los Cicinho. Tampoco fue nada del otro mundo. Así que bueno, nos quedamos con Carvajal para ese lateral derecho. Para ocupar ese lateral derecho en este once de Futura Generation. Y ya que es lo único que nos queda, chavales. Pues elegir al entrenador, al manager. ¿Quién dirigirá este Real Madrid? Vamos a coger los últimos entrenadores de estos últimos 10 años. Ahí están Pellegrini, Zidane, Mourinho, Ancelotti y Benítez. Vale, vamos a hacerlo rápido. Yo creo que aquí Pellegrini y Benítez descartaísimo. Porque son entrenadores que pasaron sin pena ni gloria por el Madrid. Y no consiguieron grandes cosas, grandes gestas. La cosa está entre Zidane, Mourinho y Ancelotti. Mourinho no ganó grandes títulos como una Champions. Zidane y Ancelotti sí. Así que creo que también vamos a descartar a Mourinho. Y nos quedamos entre Zidane y Ancelotti. Así que bueno, Ancelotti tuvo ese segundo año en el que se quedó un blanco el Madrid. No pudo ganar nada. Fue también bastante fracaso. Y Zidane es el único que no tiene mancha del expediente. Porque bueno, llegó hace muy poquito. Tiene esa Champions. Ha ganado también otros títulos. Parece que va bien la cosa. Veremos a ver cómo acaba esta temporada. Pero es el único de los que veo que sería el más recomendado. Porque no tiene ninguna mancha en el expediente todavía. Además ha ganado esa Champions. Así que creo que es bastante ese kilo. Creo que no es una locura coger a Zidane. Nos quedamos con Zidane como entrenador de este Future Generation del Real Madrid. Como veis, un equipazo que nos ha salido. Ese tridente de arriba. Cristiano Ronaldo. Ronaldo Nazario. Gareth Bale. Tridente espectacular. Espero que os haya gustado mucho, chavales. Espero que más o menos podáis estar de acuerdo con estas decisiones. De escuadros que hemos cogido y demás. Espero que os haya gustado ver esas cartas de otros FIFA. Dejad un buen me gusta si queréis otro episodio como ya dije al principio. Compartid este vídeo con vuestros amigos. Y nos vemos en el próximo vídeo de FIFA Gamers. ¡Un saludo!